Un nuevo año, nuevos proyectos, nuevas ideas, quieres iniciar pero te detienes, estás indeciso. Pues bien, hoy en este video te quiero hablar de esos puntos que debes de tomar en cuenta para iniciar un emprendimiento, un negocio, lo que quieras iniciar en este 2023, pues no te detengas y hazlo. Entonces desde mi punto de vista te voy a dar los puntos que yo creo que son importantes para que tú empieces tu emprendimiento desde ya, ¿ok? Y quizás te pregunte quién eres tú para hablarme a mí y decirme lo que tengo que hacer. Simplemente te voy a compartir desde mi punto de vista, mi experiencia ya. Yo tengo un poco más de 8 años en esto de los negocios online, pero puedo decir que tengo 4 años y medio, casi 5 años, donde ya sí he empezado a ver resultados importantes. O sea, que he visto ya negocios 100% escalables que dan buen dinero y eso lo he ido compartiendo acá en YouTube, he ido compartiendo con personas cercanas a mí y ya pues tengo, por así decirlo, la data para poder dar algunos consejos. Claro, desde mi experiencia, para que tú si quieres iniciar, pues lo hagas de la mejor manera. Y el primer punto creo que es algo importante a tomar en cuenta que muchas veces nosotros nos frenamos y es que no te sobresatures de información o no esperes ese momento perfecto. Para emprender, para iniciar un negocio no va a haber un momento o un tiempo perfecto. Simplemente si tienes una idea que obviamente ya hagas testeado, que tú sepas que eso pues funciona, pues simplemente hazlo, comienza. No esperes el momento perfecto porque ese momento no existe, ¿me entiendes? El momento perfecto era ayer. Si no iniciaste ayer, entonces inicia hoy. Si tienes una idea de un emprendimiento, inicia con lo que tengas a mano, ¿me entiendes? De hoy en día incluso, hasta con esto, en un celular, tú puedes iniciar un proyecto por redes sociales para impulsar tu marca o tu negocio y eso poco a poco vas a ver resultados. Pero todo esto que te vaya pasando en el camino lo puedes ir enfrentando hasta pulir tu negocio o tu emprendimiento. Pero si estás esperando el momento perfecto, que todo esté bien para tú iniciar, pues ese momento nunca va a llegar. Te va a pasar el tiempo y peor aún, otra persona va a empezar un proyecto similar al tuyo o incluso la misma idea que tú tienes y luego cuando tú veas que esa persona tenga éxito, tú te vas a sentir mal por no haberlo hecho en el momento que tú tenías esa idea. Y eso pasa muchísimo. Hay personas que tienen ideas y dicen, no, pero wow, mira, fulano hizo esto y le fue bien y yo tenía esa idea. Entonces, si quieres iniciar una tienda, no sé, de ropa o de vender productos de belleza, o sea, inicia incluso hasta por WhatsApp, publicando fotos en tus estados, colocando precios, ofertas y ese tipo de cosas. Y empieza con la persona que tienes ahí. No esperes a tener un local o a tener la mercancía que te llegue. No, comienza con lo que tienes y punto. Segundo punto muy importante es ten mucho cuidado con las personas que te rodeas, las personas que tú le cuentas tu proyecto, porque ciertamente no todo el mundo tiene la vena del emprendimiento. Como decimos, si tú tienes un círculo cercano de amigos o familiares que tú les cuentas tu proyecto y siempre te están poniendo la negativa adelante, pues ve saliendo de ese círculo. No es que simplemente te hagas enemigos de todo, sino que trates de no frecuentar con esas personas ni de contarles los proyectos que tienes. Más bien buscas personas que te puedan apoyar, que estén ya en ese emprendimiento, no sé yo, que estén en grupos de WhatsApp o en Telegram, que puedan aportar a lo que tú quieres hacer. Porque ciertamente el círculo cercano muchas veces de nuestra familia, nuestros amigos, de nuestro entorno cercano, no tienen quizás el mismo pensar que nosotros. Entonces, como dicen por ahí, tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas. Entonces, si tus amigos no son emprendedores, si no son empresarios, si no son personas de éxito y tú quieres salir adelante con un emprendimiento, esas personas te van a hablar hacia abajo. Así que ten mucho cuidado con eso. Bien, el otro punto es el tercero y este también es importante. Todos son importantes desde mi punto de vista y es bueno que tú los analices. El tercer punto es que aprendas de todo un poco. O sea, nosotros incluso unos amigos y yo teníamos un grupo que nos llamábamos los todólogos porque nosotros sabíamos hacer muchas cosas. Yo, desde muy joven, ya yo estaba en el tema de la música, creando pistas musicales, grabando voces. Yo como cantante, como compositor, escritor. Pero nunca pasó el tiempo y nunca me vi como con futuro de que eso yo le pudiera sacar provecho en aquel entonces. Pero luego que fui adquiriendo conocimiento, pues hoy en día yo no canto, no produco hace mucho y le estoy sacando beneficio a la música, pero porque aprendí otras habilidades que me hacen hoy sacarle beneficio a eso. También aprendí de edición de video, edición de foto. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Aprende cada día lo más que puedas y si va relacionado a que pueda impulsar tu negocio, tu emprendimiento mucho mejor. ¿Por qué? Porque al inicio quizás nosotros no vamos a tener, pues como ya te decía, apoyo de personas cercanas a nosotros o quizás no vamos a tener nosotros el capital suficiente para pagarle, qué sé yo, a una persona que nos lleve las redes sociales o que nos haga las imágenes para redes sociales o que nos edite los Reels para Instagram o los videos para TikTok. Quizás nosotros no vamos a encontrar personas en ese momento iniciando o no vamos a tener el dinero. Entonces, si tú aprendes esa habilidad, eso te puede enseñar a crecer más tu marca personal o tu negocio por ti mismo. Bueno, ya luego que tú crezcas, pues tú puedes ya tener empleados o subcontratar o buscar socios específicos que te ayuden en una tarea en la que tú no eres muy bueno. No vas a ser quizás bueno en todo, pero es importante que tú aprendas, cada día puedas aprender una habilidad nueva. ¿Por qué? Yo hoy en día quizás no vivo de YouTube. O sea, lo que yo gano de YouTube no me da quizás para vivir, pero es una fuente de ingreso que tengo. Sé cómo subir, cómo editar videos a YouTube, sé cómo colocar las etiquetas, sé cómo monetizar ideas y todo eso en YouTube. También el tema, como ya te comenté, de la música anteriormente yo no sabía. Hoy en día sé cómo monetizar con la música, pero esas son otras fuentes de ingreso. En el caso del trading, yo hace 5 o 6 años atrás no sabía tanto de trading, pero sí investigué un poco. Hoy en día sé más de trading y ya eso es otra entrada, otra fuente de ingreso. Entonces ya son tres fuentes de ingreso. Ya más adelante van a haber más cosas que vamos a estar implementando, que van a ser más fuentes de ingreso. Entonces todo esto va sumando. Quizás tú no vas a ser bueno en todas las cosas, pero sí aprende todos los días lo más que pueda, algo nuevo. Y si vas relacionado o que puedas sumar a tu proyecto, a tu emprendimiento, pues mucho mejor. Y eso es algo que siempre va a estar en constante evolución. Hoy en día las cosas van muy rápido y debemos de estar siempre aprendiendo incluso de las redes sociales. Hay redes sociales que hacen actualizaciones y revolucionan, que si tú te quedas atrás, pues prácticamente todo se te va abajo. Y ya el último consejo, creo que sería el número 4. Sería que no dependas de una sola fuente de ingreso. Esto es algo muy delicado, muy peligroso. Y ciertamente tienes que ir dividiendo tus ingresos. Claro, teniendo tu fondo de emergencia es algo también muy importante tener un fondo de emergencia. Por si cualquier cosa pasa, tu familia y tú no estén desamparados. Pero sí diversificar. Cuando empieces a generar ingresos con tu emprendimiento, con tu negocio, no te vuelvas loco. No te aloques, como decimos acá en Dominicana, sino que sacas de una parte de ese dinero y ves reinvirtiendo en otro negocio que no esté directamente atado al negocio principal o a tu emprendimiento principal. Que no dependa directamente de una sola fuente de ingresos, sino que puedas tener varias. Como dicen, no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque si la canasta se cae y se rompen, te quedas sin huevos. Entonces la idea es tener varias canastas con diferentes huevos en muchos lugares. Y eso hará que poco a poco vayas teniendo un flujo de caja. Y eso te puede atraer una paz y una tranquilidad financiera, por así decirlo, para ti y los tuyos. Yo soy José y nos vemos en un próximo video. Gracias por estar acá, por llegar hasta este momento. Y nada, nos vemos en un próximo video y a darle con toda en este 2023. Ok, bendiciones. Chao.